Entonces vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. En los últimos años se ha hablado mucho en ventilación mecánica protectora y en los últimos cuatro años ha venido ganando el concepto de la cuantificación de la energía aplicada que nosotros hacemos durante la ventilación mecánica. Por eso hoy vamos a hablar de poder mecánico con la interpelación de es un cálculo factible para la ventilación protectora a la cabecera del paciente. Entonces la ventilación mecánica es una herramienta de soporte cuando necesitamos hacer las labores que hacen normalmente los pulmones. La cuestión es que estas dos herramientas están presentes en dos escenarios. Lo podemos entender en los escenarios de cuidado intensivo o también en los quirófanos en nuestros pacientes que están bajo anestesia general. Sin embargo, toda intervención puede tener efectos adversos ya que una prescripción inapropiada de los parámetros de la ventilación mecánica probablemente va a tener un impacto negativo a nivel pulmonar, a nivel de su función respiratoria, el paréntema pulmonar y va a generar una respuesta inflamatoria inducida por la ventilación mecánica que es lo que se ha venido hablando desde 1993 que se hizo el primer reporte del bile o la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Entonces, ¿qué antecedentes nosotros tenemos? La ventilación asistida empieza aproximadamente desde la epidemia del polio en Dinamarca, más o menos en 1950, 1952. Hubo una variante vulvar que causaba una insuficiencia respiratoria y en ese momento solamente se contaban equipos que manejaban un tipo de ventilación mecánica negativa o el famoso pulmón de acero. Sin embargo, los equipos eran muy escasos. Entonces, este doctor Ibsen, que es un anestesiólogo danés que se formó en Estados Unidos, en Massachusetts, pues él aplicó todos sus conocimientos de anestesia y pues dijo, pues estos pacientes hay que soportarlos. Lo que hicieron fue intubar a esos pacientes con polio, a otros le hicieron tracheostomía y les dieron ventilación mecánica. Pero eran tantos los pacientes que lo que tenían que recorrer eran los estudiantes en ese momento. Fue de gran importancia esto porque la mortalidad de todos los pacientes bajó aproximadamente de un 87% a un 35-40%. Sin embargo, en 1967 empezaron a ver que esos pacientes que sobrevivían del polio posteriormente también se morían. Y entonces ellos hicieron análisis de esos pulmones y ellos veían que esos pulmones estaban pesados, tenían edema. En estudios patológicos tenían también membrana y alina infiltrados. Y digamos que desde aquí se empieza a reportar la lesión inducida por la ventilación mecánica. Entonces, después de esa publicación, en 1967 se ha venido pues estudiando cómo ha sido la evolución del concepto del BILI, más o menos en 1973, después de todos sus reportes del pulmón de respirador, el grupo de este investigador, Kumar, decía que lo que dañaba los pulmones era el barotrauma. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban presiones muy altas, que esto generaba rupturas ariolares, hemisema subcutáneo, e incluso todos los pacientes llegaban a presentar neumotores. Entonces, incluso para el manejo de estos pacientes, sobre todo los pacientes con patología pulmonar e infecciosa, lo que hacían era hacerles toracostomías profilácticas. Siguiendo entonces, más o menos en 1998, empezaron a considerar que el daño no es tanto también por presión, sino es por volumen. Entonces, el grupo del Fruz, ellos hicieron experimentos en raticas, como ustedes ven ahí la rática, que está envuelta en unas banditas. De esta manera, ellos simulaban que aumentaban las elastancias de esos pulmones y ellos empezaron a ver que los pacientes, las raticas que manejaban con altos volúmenes, tenían lesiones a nivel patológico con ciertas citoquinadas inflamatorias. Entonces, más o menos después de 1990, pues se dijeron, bueno, empecemos a manejar pacientes con volúmenes más bajos, pero el problema era la hipercambia, entonces empezaron, desde ahí nace el concepto de la hipercambia permisiva. Sin embargo, en 1997, aparece el concepto del ateletrauma. Entonces, el grupo de Schlutzkin, que aparece aquí dentro de estos investigadores, ellos empezaron a ver que había un fuerte aumento de citoquinas inflamatorias, todo esto era experimentos en animales, en donde ellos veían que el colapso cíclico de los pulmones, eso que estén colapsados, se vuelvan a inflar, colapsaba, se vuelvan a inflar, veían que estos animalitos empezaban a ver que tenían una lesión biológica inflamatoria por las fuerzas de cizallamiento a nivel alveolar de la apertura cíclica de ese pulmón colapsado que se estaba manejando a bajos volúmenes. Entonces, empezó a crear el concepto de que la presencia de, si manejaban presiones al final de la expiración, estos pacientes que más se manejaban de esa manera tenían menos citoquinas. Y eso lo vieron porque la base teórica del daño inducido por la apertura y cierre intermitente con volúmenes bajos, entonces eso lo demostraron en el modelo de MEAD, que es este, donde ellos lo que vieron que el mayor estrés pulmonar siempre se concentra alrededor de las unidades que estaban totalmente colapsadas. Entonces empezaron a manejar que un PIB manejaba pues el concepto del pulmón abierto. Entonces, desde ahí se empieza a manejar el concepto del biotrauma. Entonces, ¿qué es el BILI? Entonces, el BILI es el resultado de una compleja interacción de varias fuerzas mecánicas, como la presión, el volumen, que interactúan sobre el volumen pulmonar durante la ventilación, lo que llamamos la interacción ventilador y el sistema respiratorio. Eso genera daño en el pulmón y es allí donde se da el concepto y la definición del BILI. ¿Esto qué pasa? Pues genera un daño epitelial, alteración de la mástilis extracelular y también alteración de la membrana alveolocapilar. ¿Y ellos cómo les consideran? Entonces, necesitamos de una NOXA. Necesitamos de una NOXA que puede ser por ateletrauma o sobre distensión por volumen o por presión. Esto se refleja en el pulmón mediante la generación de desnudamiento del epitelio bronquial, cambio en el epitelio por mesénquima, fibro por proliferación, formación de membrana y alínea, discusión del surfactante, edema pulmonar y, lo más importante, había una alteración de la membrana alveolocapular. Entonces, ¿qué pasa? Hay un proceso de reacciones biológicas que llevaban a un aumento de producción de citoquinas inflamatorias que funcionaban como quimiotácticos. Entonces, estaba el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, las capeninas, que éstas se reclutaban posteriormente a nivel intralveolar, pero como ya estaba la membrana y alínea totalmente alterada, todos estos componentes de citoquinas pasaban a nivel sistémico y eso generaba una disfunción multiorgánica. Entonces, aquí, entendiendo ya la fisiopatología del bile, hay que tener en cuenta algo muy claro, que el pulmón, si nosotros no parametrizamos unos de la forma adecuada, nosotros vamos a generar un daño pulmonar. y allí el pulmón es la víctima secundaria de todo eso que hemos hecho mal. Pero, hay que entender el concepto de la fisiopatología, porque si nosotros no evitamos eso, el pulmón deja de ser una víctima y pasa a ser un victimario. ¿Por qué? Porque todo, lo explica aquí la fisiopatología, todas esas citoquinas pasan a nivel sistémico y el pulmón se convierte en una fuente de inflamación para el resto del organismo y genera impacto en la mortalidad. Entonces, ¿qué tenemos de promotores del bile? Tenemos factores relacionados con el ventilador, como la presión, el volumen, el flujo, la frecuencia respiratoria, que lo que vemos aquí son variables físicas. Y otros que están relacionados con el pulmón. Entonces, el edema, los promotores de estrés, personas colapsadas, y las que están alrededor de ellas, que están expuestas a esa sobredistensión y el colapso cíclico. Entonces, ¿esto qué genera? Que el pulmón no sea hemogéneo y eso va a ser el principal promotor de la lesión pulmonar. Entonces, volvemos a nuestro timeline en donde se empieza a manejar el concepto de energía y de ergotrauma, que esto ya es un concepto que se viene manejando desde hace más o menos unos cuatro años. ¿El ergotrauma qué es? Es el daño generado al tejido pulmonar secundario a energía aplicada en el parínquima pulmonar durante un ciclo ventilatorio. Pero antes de hablar de este concepto, tenemos que explicar qué ha pasado durante estos años, desde 1997, más exactamente del 2000, qué ha pasado para nosotros poder hablar del concepto de ergotrauma. Esta es una publicación que todos estamos familiarizados, todos la hemos leído alguna vez. Este es el estudio ARMA, en donde ellos, que este se presentó, se publicó en el año 2000, en donde, teniendo en cuenta los estudios experimentales previos, en donde el volumen, la presión en exceso, eran perjudiciales, entonces ellos decidieron hacer esta publicación. Entonces, quisieron comparar los volúmenes didales más bajos con volúmenes tradicionales, y hablamos de volúmenes tradicionales que son alrededor de 10 y 15 centímetros sobre kilo de peso corporal, y que esos, posiblemente, esos volúmenes altos eran los causantes de lesión pulmonar. Entonces, ¿ellos qué vieron? Entonces, este ensayo comparó pacientes con SREA, en tratamiento con ventilación tradicional, volúmenes de 12 ml. En este grupo, en este primer grupo, manejaron presiones plató, midieron la presión plató después de una pausa de 50%, y vieron presiones mesetas por debajo de 50, y algo muy importante es que ellos modificaban la frecuencia respiratoria para garantizar pH alrededor de 7.3 y 7.45. Lo que ellos buscaron era el resultado primario de este estudio, era evaluar la muerte antes de que el paciente fuera dado de alta o estuviera sin soporte ventilatorio, y el resultado secundario que ellos quisieron evaluar fue los días de uso de ventilador desde el día 1º hasta el día 28. Entonces, el estudio lo tuvieron que parar cuando ya llevaban aproximadamente 861 pacientes. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la mortalidad fue menor en el grupo tratado con volúmenes, como el volumen estial es mucho más bajos que comparado con los volúmenes tradicionales. Entonces, y además, el uso de ventilador durante los primeros 28 días después de la autorización fue mucho menor en ese grupo. Entonces, incluso cuando le hicieron seguimiento hasta 180 días, vieron que esos pacientes que eran manejados con volúmenes estiales mucho más bajos eran dados de alta mucho más rápido. Entonces, la pregunta es que sabemos que tenemos dos, tenemos dos variables físicas que interactúan y que son generadoras del virus, tanto la presión como el volumen. Entonces, la pregunta que se hacen posteriormente es ¿hay una forma de integrar el volumen y la presión para entender cómo se genera el bil? Entonces, ya la pregunta que se hacen los investigadores es ¿qué indicadores o fuerzas adicionales pueden estar implicadas? Entonces, aparecen estos dos conceptos que son el estrés y el estreno. Entonces, el estrés, lo que define el estrés es esto, es una fuerza sobre un área determinada. Entonces, posiblemente lo que nosotros lo que tenemos que hacer es limitar esa fuerza sobre esa área determinada. Entonces, aquí en ventilación mecánica el concepto que integra exactamente es la presión transpulmonar o más bien la diferencia que hay en la presión transpulmonar en la inspiración y en la inaspiración. Y el otro concepto es el estreno. ¿El estreno qué es? Nosotros nos referimos a la deformidad al final de la inspiración y como nosotros lo vemos en esta gráfica hay cambio de volumen desde su estado inicial. Si nosotros vemos pacientes en estado que están en respiración espontánea, ese estado inicial parte desde la capacidad recibal funcional y si lo truco lo tenemos bajo ventilación mecánica, ese estado en reposo debe partir desde el volumen pulmonar al final de la inspiración. Teniendo en cuenta que en ventilación mecánica se debe tener en cuenta el volumen PIP que es lo que están recrutando los idosalderes y el estreno es la relación entre el volumen insuflado y la capacidad de respiración funcional. La conclusión cuál es? Que ya aquí empezamos a aplicar conceptos de física en lesión pulmonar. Entonces, ya como lo hemos dicho, el estrés integra el concepto de la presión transpulmonar que está asociado al barotrauma. De la misma manera, los volúmenes corrientes muy altos que se distienden y tensan los alveolos son también los que están causando bolotrauma. Y otra cosa, que el apertura y cierre repetitivo de las áreas que están colapsadas también puede amplificar el estrés y producir un daño y eso es lo que nosotros conocemos que la teletrauma. entonces aquí ya se empieza a enfocar de forma más integral y explicar el concepto del biotrauma. Sin embargo, Gattinoni más o menos en el año 2003 hace esta publicación en donde él toma todos esos conceptos de estrés y el estrés y que son conceptos de física e intentó explicarlos en esta publicación. ¿Qué decía Gattinoni? Gattinoni aplicó la ley de Hopp donde establece que el alargamiento que experimenta un cuerpo con propiedades que tiene propiedades elásticas es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. Entonces, aquí está la fuerza que es directamente proporcional a una constante que es la elasticidad y ese delta que aparece al lado es la elongación o lo que se ha desplazado. Entonces, mire que aquí ya se empieza a integrar conceptos de estrés y con los conceptos de estrés y lo vemos de una forma más simplificada de esta manera. La fuerza es la fuerza es el estrés esa fuerza que nosotros estamos produciendo sobre un área y esto es el producto de la elasticidad y del estrés. Entonces, él aplicó todos estos modelos físicos para tratar de explicar cómo se comportaba cómo se comportaba el pulmón y en esa publicación hace estos dos hace esta simplificación. Entonces, él dice que el pulmón es un sistema de resortes. Cada resorte digamos que mantiene una fuerza que se aplica al pulmón y toda esa fuerza se divide o sea, toda esa fuerza todo ese estrés se divide de forma proporcional si está homogéneo. Entonces, nosotros vemos aquí en la primera parte en la parte superior izquierda vemos tres líneas digamos que cada una es un componente alveolar y digamos que la fuerza que se aplica en esta línea está distribuida o sea, que cada segmento tiene un 30 por 100 un 33 por una tercera parte de esa fuerza que se está aplicando. Esto es en reposo. Si se aplica la fuerza o el estrés vemos que aquí presentan una deformidad todos estos estructuras alveoladas presentan una deformidad un strain de forma similar pero ¿qué pasa cuando una unidad está consolidada? Que es lo que vemos en la imagen en la parte de arriba derecha si un elemento está consolidado digamos que soporta la fuerza pero no pero no soporta strain entonces esos resortes que están adyacentes los resortes que están adyacentes van a generar mucho más mucha más deformidad mucho más strain y en la parte inferior del lado derecho digamos que cuando hay un un caso de rotura digamos que toda esta línea no va a sufrir ni estrés ni strain porque ya se ha perdido esa conexión pero ¿qué pasa? Que estas otras fibras que están adyacentes van a presentar más estrés y de la misma manera van a presentar mucho más deformidad entonces él empezó a aplicar digamos que son esos términos físicos y eso lo aplicó con unas fórmulas matemáticas sin embargo esto pues digamos que no fue muy bien entendido digamos pues para el 2003 algunos autores no 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 entender este concepto y es por esta razón que digamos que eso como que no tomó mucho 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 pues para 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 la investigación entonces tenemos en cuenta que el pulmón si no está homogéneo va a presentar mayor alteración entonces el pulmón puede presentar un amplio espectro de alteraciones de aeración que van desde las regiones completamente que están sin gas hasta las zonas que están completamente insufladas entonces digamos que esa falta de homogeneidad se debe normalmente a la presencia porque hay edema pulmonar hay alteraciones patológicas o porque simplemente está influenciada porque esa fuerza no está distribuida de forma adecuada entonces se empieza a se intenta hacer una relación del estrés y del estren y se empieza a integrar a integrar una relación entre presión y volumen ya habíamos dicho que el estrés es la presión que se genera en el pulmón durante la ventilación y el estren es el de es esa es esa deformidad entonces digamos que ellos mantienen aquí que a partir de 12 a partir de 12 digamos que esta es la posición de reposo pero si se empieza a integrar tanto los conceptos de estrés y estrés y por encima de 24 pues digamos que ya ese pulmón está recibiendo mayor compromiso entonces todo esto no fue muy bien entendido más o menos en el año 2003 o sea eso quedó más o menos como en veremos y de todas formas se siguió haciendo investigación entonces posteriormente apareció el concepto del drag and pressure ¿con qué? la pregunta que se hacían los investigadores era tratar de relacionar el estrés y el estrés en una sola variable y ellos dijeron bueno pues entonces la podemos integrar en el concepto del drag and pressure como sabemos esa es la diferencia que está entre la presión plato y el PIP que tenga que estemos colocando o el actopil del paciente entonces sabemos aquí que después cuando se da la insuflación que es la insuflación del pulmón se hace una pausa esa pausa lo que nosotros es garantizamos un efecto pendelo del pulmón y posteriormente se distribuyen las presiones quedando la presión más cerca o la presión alveolar y la pregunta que se hacen aquí es ¿cómo podemos integrar el estrés y el estrés? entonces parecía que el drag and pressure era posiblemente una muy buena opción entonces aparece este estudio del 2015 del doctor Marcelo Amato que él planteaba que posiblemente las estrategias de ventilación mecánica que utilizaban presiones respiratorias al final de la al final de la respiración presión de Z más bajas y si se titulaba el PIP para garantizar el drag and pressure digamos que ellos lo que querían buscar cuál era el nivel del drag and pressure para como un modelo protector en pacientes con ventilación mecánica sin embargo ese concepto todavía no se sabía entonces quisieron hacer pues este 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 estudio entonces hicieron un análisis de series de casos que fueron analizados pues hicieron un análisis matemático es análisis de mediación o mediación causal multinivel en donde ellos tenían tres grupos un grupo donde mantuvieron el PIP pero iban modificando la presión la presión meseta o sea cada vez el drag and pressure era mucho más más amplio que se dieron cuenta que a medida que aumentaba el drag and pressure tenía un impacto en la mortalidad segundo grupo lo que hicieron fue mantener la presión mantener la presión meseta sin embargo ellos iban haciendo titulación del PIP y eso pues obviamente con la finalidad de mantener el drag and pressure vieron que al mantener ese drag and pressure en ese nivel realmente no tenía un impacto significativo en la mortalidad y en otros lo que hicieron fue mantener la presión maseta pero iban titulando el PIP de la manera que iban haciendo una reducción gradual del PIP y iban comparándola con la mortalidad se dieron cuenta que cada vez que el PIP iba bajando si tenía impacto en la mortalidad entonces en total fueron nueve ensayos clínicos selectorizados más o menos reunieron para ese estudio 3.562 pacientes y yo creo que ellos vieron que los pacientes que tenían un drag and pressure por encima de 15 eran los que tenían peor pronóstico entonces dijeron listo entonces manejemos como un panámetro de ventilación protectora el drag and pressure mantengámoslo por debajo de 15 sin embargo hay que tener en cuenta que este estudio fue bastante digamos que criticado o bastante debatido por varios autores en muchas editoriales médicas por los siguientes puntos todos los pacientes del estudio eran pacientes que tenían SRA y que no tenían esfuerzo inspiratorio en el punto porque es que todos los pacientes no se pueden extrapolar extrapolar al resto de la población segundo los pacientes de este estudio digamos que no todos manejaban estrategias de ventilación protectora ¿por qué? porque si nosotros manejamos un volumen tibial bajo que no solamente es protectora pero si la drag and pressure no estaba elevada no sabían exactamente cómo comparar además el mayor inconveniente al utilizar la drag and pressure de forma aislada es que no tiene en cuenta el papel de PIB por ejemplo si yo tengo un nivel seguro de presión de drag and pressure de 12 posiblemente si yo puede volverse perjudicial si yo tengo un PIB de 30 entonces hay que hacer una sumatoria y eso pues si lo vemos en la presión meseta pues eso no va se sale del parámetro realmente de lo que de lo que realmente es ventilación protectora entonces este estudio fue bastante debatido y pues todavía digamos que eso se sigue se sigue debatiendo otros autores dicen que cuando se maneja una presión meseta un volumen estirales bajos y el PIB dentro de los parámetros que nosotros hasta ese momento teníamos de ventilación protectora posiblemente la presión de conducción de la drag and pressure per se no ofrecía ninguna ventaja adicional sobre los índices de la mecánica pulmonar ya que hay unos conceptos de lastancia distensibilidad que pues deberían empezarse a usar y el concepto de energía entonces un análisis que uno podría hacer es porque el drag and pressure no en todos los pacientes a pesar de que ha sido debatido no debe considerarse o unos dicen que sí otros dicen que no como un parámetro de ventilación protectora posiblemente porque el drag and pressure solamente es una parte de todos los factores que están relacionados como causales del bilio entonces volvemos a nuestra gráfica que habíamos visto inicialmente hay unos promotores del bilio asociados al ventilador presión volumen flujo sin embargo hay que tener en cuenta que a pesar de que estas son variables físicas pero que para poderse llevar a cabo necesitan una carga de trabajo entonces se empieza a generar el concepto de la energía mecánica esta es una teoría digamos que se viene manejando más o menos en los últimos cuatro años es una teoría que todavía no ha sido refutada se está estudiando bastante y nace el concepto del ergotrauma todo esto se basa en los conceptos experimentales de física que había publicado inicialmente Gatineon en el 2003 y entonces empezaron a hacer o a plantear posiblemente nuevas teorías para explicar posiblemente la producción del bilic estaba producido por la energía que estaba recibiendo el pulmón entonces si nosotros vemos una gráfica de presión tiempo nosotros vemos aquí inicialmente que aquí hay durante el momento de insuflación que es el momento dinámico hay una carga de trabajo o sea nosotros estamos colocando allí volumen y eso va a generar un estrés y eso va a generar un desplazamiento y eso va a haber pues un trabajo implicado que nosotros debemos empezar a evaluar mucho más en detalle entonces en el 2016 Gatineoni hace esta publicación Gatineoni tomando todas esas teorías planteadas empieza a decir que la energía que se aplicaba en el pulmón era el que envolvía todos los factores desencadenantes del bilic entonces nace el concepto de energía mecánica que empieza pues en ese entonces a ganar mucha atención en la comunidad de cuidado intensivo también en anestesia ya que hasta ese momento digamos que se sabía que todos los parámetros del ventilador implicaban fuerzas y que esas fuerzas actuaban sobre la superficie pulmonar y eso era el generador del pulmón entonces Gatineoni lo que quería era combinar todos esos factores que estaban que están relacionados con la producción del bilic en una sola variable física y esto es lo que él llama el poder mecánico entonces la finalidad de 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 entender el concepto del poder mecánico es poder estimar la contribución de todas esas diversas causas que están implicadas en la lesión la lesión pulmonar entonces ¿cómo se define el poder mecánico? simplemente refleja la cantidad de energía que se aplica al sistema respiratorio por minuto durante una ventilación estamos hablando de energía esto se mide en joules y como es cantidad de energía yo la voy a medir en una constante de tiempo pues qué mejor constante que un minuto entonces aquí empieza a tener en cuenta la frecuencia respiratoria y la unidad de medida es joules minuto entonces la hipótesis de Gatineoni era que todas las causas de lesión que están relacionadas con el con el bilic él quería unificarlas en una sola variable ¿cuáles son todos esos factores? el volumen corriente el driving pressure el flujo el PIP y la frecuencia respiratoria entonces él dijo hagamos un cálculo con todas esas componentes que generaban el bilic y eso lo convierte en una variable sumatoria entonces es una cuantificación de energía en una sola en una sola en una sola variable entonces antes de entender y de medir el poder mecánico para poder entrar en la fórmula que definió Gatineoni debemos entender debemos entender cómo la ecuación de movimiento ¿qué es eso? es lo que yo con el ventilador el ¿qué es lo que yo tengo que vencer? el gas que yo voy a meter ¿qué es lo que tiene que vencer para poder entrar? entonces ¿cuáles son las fuerzas que se oponen a ese a ese momento? tenemos entonces unas fuerzas que se oponen tenemos la resistencia que está implicada pues por los circuitos el árbol tráqueo bronquial y la elastancia que son las propiedades elásticas del paréntema pulmonar entonces ¿cómo yo venzo la resistencia? la resistencia yo la venzo con flujo y ¿cómo yo venzo la elastancia? la elastancia yo la venzo con volumen algo adicional aquí que también dentro de la elastancia se debe tener en cuenta el PIB entonces cada componente aquí lo vemos mucho más representado pues entonces tenemos aquí el árbol tráqueo bronquial las unidades alveolares tenemos aquí la resistencia y las unidades elásticas que tenemos aquí entonces cada componente de la ecuación de movimiento representa una presión entonces yo evalúo las presiones totales entonces las presiones totales que están aquí implicadas la elastancia que es esto la elastancia por el volumen más lo que yo debo vencer la resistencia la resistencia por flujo y el PIB ¿cómo entenderlo? mucho más fácil el poder mecánico implica estos tres conceptos la presión absoluta que se debe que se ejerce en la vía en el sistema respiratorio cuáles son los cambios relacionados en el volumen y la frecuencia respiratoria entonces empezamos ya habíamos dicho entendiendo la ecuación clásica del movimiento tenemos que tiene tres componentes un componente que es el componente elástico que está en azul el componente resistivo que está en amarillo y el PIB lo pongo en colores para que se entienda porque cada componente tiene una multiplicación entre ellos y posteriormente como cada uno representa una presión esto es una esto es una variable digamos que sumatoria entonces eso se simplifica de esta manera la presión total la presión resistiva la presión elástica y el y el PIB entonces vamos a explicar cada componente entonces el primero sabemos que es la elastancia que es el componente que debe vencer el ventilador o yo debo vencer que es debido al retroceso elástico entonces tenemos la elastancia del sistema respiratorio por el volumen entonces y aquí algo muy importante que ellos aquí el resultado de este proceso es la presión de conducción o el driving pressure ¿por qué? porque si la elastancia que es es la presión plateau menos el PIB sobre un volumen entonces si yo lo integro a la primer parte el volumen se va y yo me va a quedar aquí la presión de conducción o el driving pressure segundo componente la resistencia entonces la resistencia yo la venzo con flujo y esto ¿qué me representa? la parte inicial que es la presión pico menos la presión plateau que es el componente de resistencia que yo debo vencer con el flujo ¿qué es la resistencia? es el gradiente de presión sobre flujo si yo lo traslado acá flujo con flujo se me va y me va a quedar la presión pico y la presión plateau y el PIB aunque no está vinculado per se al movimiento digamos que representa la presión basal que está el pulmón ya que es la presión que está presente en el sistema respiratorio cuando el flujo es igual a cero entonces si yo quiero simplificar este componente de la ecuación de movimiento yo lo voy a ver de esta manera el driven pressure más la diferencia del PIB y la plateau la presión picó y la plateau y sumando el PIB entonces sigamos explicando la fórmula de poder mecánico entonces ya tenemos todas las presiones que es la sumatoria de presión resistiva la presión de la estancia y el PIB y a eso yo le tengo que agregar los cambios de volumen entonces mire que el volumen se multiplica por toda esa sumatoria y eso es lo que yo eso es lo que yo defino la energía total pero es la energía por cada ciclo ventilatorio entonces si yo multiplico esa cantidad de energía que se da en cada ciclo ventilatorio por la frecuencia respiratoria entonces voy a tener la cantidad de energía que yo estoy administrando en un minuto y eso es lo que me define el concepto del poder mecánico entonces aquí esto es una gráfica nuevamente volvemos a la gráfica de presión tiempo entonces vemos que la parte inicial está todo el componente de resistencia posteriormente en la que donde dice A está el componente de la 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 entonces todo el todo la energía total que yo debo en ser durante la suplación es la sumatoria de esos de esos tres entonces como quiso representar la gatino ni para que se entendiera mucho más fácil aunque la verdad si uno lee el artículo toca leerlo dos tres veces para poderlo entender esto es el bucle donde nosotros vemos la relación de volumen y de presión todos estamos familiarizados con el bucle todos nos estamos preguntando en este momento cuántas veces yo reviso el bucle o analizo el bucle de presión volumen mientras que yo estoy ventilando a mis pacientes y yo digo ah bueno listo tengo la rama inspiratoria tengo la rama expiratoria la rama inspiratoria está partiendo del pip y digamos y aquí yo estoy cuantificando cuánto volumen yo estoy dando cuánto volumen estoy aplicando y qué presión me está generando la entrada de ese volumen pero uno queda tranquilo realmente viendo esa gráfica para gatino ni no los autores lo ven así cuando yo veo el bucle presión volumen yo solamente estoy viendo la punta del iceberg esto si yo lo quiero entender en el concepto de la energía que yo estoy administrando al pulmón entonces si yo veo el bucle yo estoy viendo esto solamente estoy viendo la punta del iceberg y hay un mundo debajo que nosotros no estamos viendo y estamos omitiendo cada vez que nosotros estamos ventilando a nuestros pacientes entonces volvemos a la gráfica de presión volumen entonces aquí este es el bucle que nosotros generalmente estamos viendo es el bucle que nosotros estamos viendo la rama inspiratoria la rama inspiratoria el componente resistivo la alastancia y todo esto partiendo de un PIP sin embargo hay una cantidad de energía que nosotros no estamos viendo y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta cada vez que nosotros estemos ventilando nuestros pacientes entonces Gatinelli lo quiso representar de esta manera entonces tenemos aquí el gráfico hay un esto es un triángulo un triángulo rectángulo en el cateto que está del que estoy aquí señalando representa todo el volumen y el cateto que está en la parte de abajo representa toda la presión si yo quisiera ver la complianza pues simplemente cuando yo analizo la complianza yo lo que estoy viendo es el cambio de volumen sobre un cambio de presión entonces en este caso ¿cuál sería? digamos que 1200 sobre 30 me estoy basando en la complianza dinámica 1200 sobre 30 pues eso me da 40 mililitros sobre centímetros de agua sin embargo hay que tener en cuenta que todo el área triángulo grande todo este triángulo grande representa toda la energía elástica total que está presente desde la presión meseta desde la presión meseta y el volumen que se está aplicando entonces si yo lo quisiera representar en elastancia pues lo que hago es 1200 por 30 esto es un área entonces cuando yo hablo de área tengo que calcular toda esta área entonces ¿cómo se calcula el área de un triángulo rectángulo? pues simplemente lo que hago es multiplicar sus catetos y lo divido entre 2 y así yo voy a tener el área entonces 1200 por 30 dividido 2 eso me va eso y eso yo lo tengo que multiplicar por una un coeficiente para poder pasar para poderlo pasar en joules en este caso sería 0.00 0.000 0.98 eso me va a dar 1.764 joules que yo estoy aplicando eso por una parte tengo un componente resistivo que lo veo aquí que es un área de un paralelogramo ese paralelogramo me equivale aquí ¿cómo yo calculo el área? eso pues prácticamente si nosotros lo simplificamos es la diferencia que hay entre la presión pico y la platón sobre el volumen entidad entonces así lo calculo hay un componente grande que en toda la alastancia se divide en 2 entonces hay este componente pequeño que se llama la alastancia estática y esto representa una energía administrada solamente cuando yo estoy aplicando PIP cuando yo aplico PIP cuando yo aplico de inicio PIP la curva de insuflación me va a partir desde aquí pero ya después del PIP yo estoy ventilando a partir de aquí entonces yo lo que estoy viendo es aquí entonces digamos que este partecita solamente participa una vez cuando yo estoy modificando el PIP entonces generalmente esta parte no participa como tal en la fórmula pero está este espacio trapezoide que eso es lo que representa la alastancia dinámica ¿qué es la alastancia dinámica? es lo que yo es lo que yo debo vencer las fuerzas elásticas del pulmón cuando hay flujo entonces por eso estamos aquí el componente resistivo que también implica flujo también nace desde aquí entonces es la energía administrada durante cada ventilación y esta es la estancia dinámica es la sumatoria de este rectángulo y este y este y esta área que está aquí ¿cómo yo calculo esta área? el volumen por el PIP y esta área de acá como es de un triángulo yo calculo producto de sus dos catetos sobre dos y aquí lo vemos aquí simplificado el volumen tidal por la presión de conducción sobre dos ¿cuál es? entonces lo que yo estoy tengo que medir en energía es este componente y cada ciclo ventilatorio durante un minuto eso es lo que me va a dar el poder mecanico entonces partiendo de la perdón eso partiendo entonces de las presiones totales como ya lo habíamos explicado entonces a cada uno le adiciona tiene que adicionarle el volumen tidal para poder medir esa área de energía entonces aquí tenemos el PIP por el volumen el componente resistivo por el volumen la elastancia que esto aquí ya se divide ¿por qué? porque es un triángulo entonces volumen por el componente de la elastancia dinámica sobre dos porque eso es un triángulo posteriormente lo que hace Gattinoni pues es simplificar la fórmula no vamos a entrar en detalles y finalmente llega a esta parte de acá abajo que es la energía por cada ciclo ventilatorio y a esto después yo le le adiciono tengo que multiplicar por la frecuencia respiratoria entonces la fórmula la ecuación que da Gattinoni es esta 0.098 que ya habíamos dicho es una constante en 0.098 para poder convertir litros por centímetros de agua a Joules en la gráfica inicial que habíamos visto había dicho yo que la constante era 0.000098 porque estábamos hablando en centímetros pero aquí es litros por centímetro de agua entonces aquí tenemos esa constante para poder yo pasar a Joules la frecuencia respiratoria y todo el componente de energía que se da en cada ciclo respiratorio entonces aquí ya hemos representado las fuerzas del PIB el componente resistivo y el componente el componente elástico entonces esta es la ecuación que llega a Gattinoni en el 2016 ¿por qué es importante tener en cuenta el poder mecánico? hasta el momento hay varios estudios que son hay varias literaturas pero en el contexto de experimental han sido en animales esa es una publicación de anestesia donde ellos tuvieron 36 cerdos los sometieron a ventilación mecánica invasiva prono por 50 horas clasificaron seis grupos por PIB porque ellos querían ver qué tanto impactaba el PIB en el poder mecánico y se dieron cuenta que los grupos que manejaban PIB de 0 de 4 y 17 el poder mecánico digamos que no 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 cambiaba mucho era como muy 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 igual pero cada vez que en los grupos que ellos evaluaron que manejaban PIB alto de 14 y 18 vieron que hubo un aumento del PIB hasta 15 entre 15 y 18 y un minuto y que esto que impactó que esos esos cerditos que estaban sometidos a mayor PIB o sea los de 14 tenían más mortalidad 33% y los de 18 50% comparado a que los que se manejaban PIB por debajo de 7 digamos que no tuvieron mortalidad y cuando hicieron estudios de patología no tenían pues como impacto en el daño a nivel a nivel pulmonar esta es otra publicación donde ellos querían ver el impacto biológico del poder mecánico variando el volumen esta vez querían evaluar el volumen PIB entonces hicieron un ensayo experimental sometieron a 32 ratas a un SDA les inyectaban el coli vía intractarial los ventilaban durante dos horas combinando diferentes volumen tidad entonces un grupo de 6 otro de 14 y lo que hacían con la frecuencia respiratoria era modificar hacían varios grupos para modificar grupos de potencia alta y potencia baja y ellos se dieron cuenta que los pacientes los cerditos las ráticas con SDA a pesar de que podrían manejar un volumen tidad bajo pero si los demás parámetros de la ecuación manejaban un poder mecánico alto pues también implicaban el P entonces vemos que esto es un universo total que todo debe estar como en una equivalencia también quisieron evaluar cuál es el nivel de energía que podrían tolerar entonces esto es un ensayo que hicieron también con cerdos ellos quisieron evaluar qué tanto energía podían tolerar esos cerditos ellos lo que hicieron pues estudiarlos con tomografías ellos clasificaron el TAC en cuatro grupos entonces un grupo que no tenía ningún tipo de alteración otros que empezaron a tener densidades aisladas edema en un solo campo y edema que comprometía ambos campos pulmonares y se dieron cuenta que después de un umbral de 12 empezaban a ver que ya empezaban a tener lesión pulmonar en los estudios patológicos que ellos analizaban posteriormente en humanos se han se han tenido que hacer análisis de retrospectivos ya de estudios previos entonces aparece esta publicación en donde ellos querían evaluar el poder mecánico normalizado como un posible predictor de mortalidad en pacientes con SDA entonces ellos evaluaron 8 ensayos clínicos autorizados de estudios del ARSnet que involucraban aproximadamente 5159 pacientes ellos tenían la hipótesis de que posiblemente la ventilación protectora con parámetros que ya conocemos como parámetros de ventilación protectora y evaluarlos en integridad que tanto esto podía si se enfocaba desde el concepto de poder mecánico que tanto podía predecir mortalidad y ellos que vieron que no impactaba mucho en los pacientes que tenían SDA leve pero si veían que podía predecir mortalidad en pacientes con SDA clasificados como moderado o severo o sea que digamos que desde allí ya hay estudios que posiblemente podrían integrar o enfocar el poder mecánico como un posible predictor de mortalidad pero esos eran pacientes con SDA entonces analicemos pacientes que no tenían SDA entonces evaluaron el poder mecánico en pacientes críticamente enfermos que no tenían SDA y querían evaluar la sensación del poder mecánico y mortalidad en pacientes que estaban ventilados 48 horas entonces tomaron la base de datos del MIMIC-3 y del electrón ICU que se involucraba 8207 pacientes y querían evaluar mortalidad que se dieron cuenta ellos que el poder mecánico se asoció de forma independiente con la mortalidad hospitalaria cada vez que hubo un aumento de 5 joules entonces en el grupo del MIMIC ellos se dieron que ellos vieron aquí que empezaba que si hubo un impacto significativo porque ellos querían evaluar a partir de cuánto se podía predecir que podía haber lesión pulmonar entonces ellos recopilaron todos estos datos y se dieron cuenta que después de un poder mecánico de 17 joules minuto esos pacientes ya podrían tener impacto en lesión pulmonar y se dieron cuenta que eso se asoció con la mortalidad en UCI o mortalidad hospitalaria 30 días en los días sin ventilador y también impactaban en la estancia hospitalaria también dijeron bueno evaluemos el poder mecánico en los estudios previos del 2002 ellos se dieron cuenta que cuando tomaban los estudios antes del 2002 todos los pacientes estaban ventilados con esas estrategias en ese momento y midieron el poder mecánico ya era de 31.9 joules minuto muy alto y que posteriormente desde el 2016 cuando ya se empieza a implementar el concepto del poder mecánico ya van viendo que esos niveles de poder mecánico cada vez son menores sin embargo sigue siendo muy alto entonces hay esta publicación hay un capítulo que se llama 10 razones para utilizar el poder mecánico en pacientes sin SDA esta es una publicación del libro de la actualización de cuidado intensivo del 2020 aunque esto es una opinión de los autores ellos van viendo que los pulmones se empiezan a hacer como un poco más tolerantes cada vez que estén enfermos ellos tomaban de base por ejemplo estos pacientes que tenían como un nivel hasta 12 joules minuto esto se baja pues en pacientes digamos que posiblemente sanos hay que tener en cuenta que eso se basa con ese umbral de los estudios experimentales en animales por eso ellos lo colocan aquí que son pulmones anestesiados pero que a partir de 17 eran donde podían presentar lesión pulmonar sin embargo cuando esos pacientes tenían SDA y se empezaban a tratar que necesitaban requerimientos de parámetros cada vez más altos ellos se dan cuenta que posiblemente hay un mayor tolerancia a tanta energía y aunque esto es opinión de los autores se puede decir que incluso este es el futuro el poder mecánico también podría ser como un proyecto para evaluar posibles estrategias entonces si yo tengo un pulmón que está expuesto a una energía de 27 joules minuto posiblemente es un paciente que yo posiblemente lo tengo que manejar con ECMO entonces ya entendiendo el concepto del poder mecánico de la energía y lo que implica en la lesión pulmonar y el ergotrama digamos bueno tenemos que medir el poder mecánico entonces tenemos dos formas el método geométrico que es una medición directa de hecho es el joven estándar o a través de ecuaciones que tienen en cuenta todos los factores que ya hemos mencionado ¿cómo es el modo geométrico? simplemente lo que yo hago es coger el bucle de presión-volumen y yo mido todo el área que está por encima de la rama inspiratoria mido todo este área y eso me va a representar energía en ese ciclo ventilatorio y si lo multiplico por la frecuencia respiratoria pues ahí yo tengo ya la cuantificación del poder mecánico sin embargo a pesar de que este es el goal standard porque sería una medición directa y la más exacta uno esperaría que esto fuera calculado automáticamente por el ventilador pero esta opción no está disponible en todos los ventiladores mucho menos en las máquinas de anestesia entonces recorramos a la fórmula el problema es que esta fórmula que a ti no no fue muy criticada porque literalmente dijeron ¿quién va a calcular eso? esa fórmula si entra es un poco difícil de entender es bastante engorroso y al ser tan difícil dificulta mucho su uso en la práctica clínica a la cánceria del paciente no hay una aplicación como tal y es muy difícil aprenderse esta fórmula de tenerla anotada y como para hacer un cálculo con el celular entonces aparece esta es una publicación de exactamente de julio de este año donde ellos quieren evaluar a la cabecera del paciente medir el poder mecánico tanto en el modo por ventilación controlada por volumen y controlada por presión esto con la finalidad de que después de que Gattinoni lanzó dio a conocer la fórmula pues ya hemos explicado los componentes de resistencia el componente del PIB el componente de la elastancia que está implicado en la ecuación pues simplemente la fueron simplificando entonces han simplificado la fórmula y realmente que ellos quisieran evaluar bueno listo cojamos todas las fórmulas que se han simplificado de forma integral hagamos una fórmula sustitutas para tratar de hacerlas como más acordes a la práctica a la práctica clínica entonces para modo controlado por volumen tenemos una fórmula integral que esto está es mucho más sencilla 0.098 multiplicado por la frecuencia respiratoria el volumen y eso se multiplica por la pico la presión pico menos la mitad del drive en pressure entonces esto es un poco más sencillo sin embargo cuál es la limitancia de esta fórmula que yo necesito hacer una pausa al final de la inspiración y pues no todos lo hacen y a veces no todos los equipos pueden estar disponibles entonces hagamos una fórmula sustituta para la fórmula sustituta es esta de acá abajo mide el poder mecánico en la parte en la parte de arriba tenemos el volumen el volumen minuto listo que es el volumen minuto por frecuencia respiratoria toman la presión pico más el pit más el flujo sobre 6 y todo esto lo divide entre 20 como he dicho se refiere al término sustituto para referirse que es una ecuación mucho más fácil de calcular que es completa que no requiere retención pausa inspiratoria y el fundamento de esta ecuación simplificada es que hacerla más agradable para uso a la cabecera al lado del paciente entonces ellos lo que hicieron bueno listo comparemos estas fórmulas con el método geométrico que es el gober estándar y hagamos unas y hagamos unas comparaciones como tal de cómo se comporta la fórmula entonces evaluaron coeficientes de determinación y ellos se dieron cuenta que la fórmula integral listo comparándola con dos tipos de flujos un flujo de 30 litros minutos y otro flujo de 60 litros minutos veían que un coeficiente de determinación con un r cuadrado de .96 y de la a 60 litros un r cuadrado de .97 y se dieron cuenta pues que los dos métodos estaban estrechamente correlacionados entonces podría usarse a la cabeza del paciente ¿qué tenemos entonces de fórmulas de la en un modo controlado por presión tenemos una fórmula integral la fórmula integral es 0.098 por la frecuencia respiratoria por el volumen y todo esto posiblemente se multiplica aquí está el pip más la presión inspiratoria que yo estoy programando y aquí lo multiplica esto es una una constante hay una hay una hay una una constante que es exponencial hay que tener hay una constante que es exponencial porque cuando nosotros estamos ventilados por presión la presión que manda es constante pero el flujo no de hecho el flujo es digamos exponencialmente desacelerante entonces no hay una relación lineal entonces esto es un exponente que se debe implicar en la fórmula a pesar de que esto es una fórmula integral una forma simplificada de la fórmula que es muy parecida con la catinónica pero no la quise traer para no porque no 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 es el debemos simplificar estas fórmulas y posterior a esto hay otra fórmula que es la sustituta entonces 0.098 por la frecuencia respiratoria por el volumen por la sumatoria de la presión inspiratoria que yo tengo programado y el pico digamos que es mucho más más agradable entonces hagamos hagamos calculemos el coeficiente de determinación tanto de la fórmula algebraica la fórmula integral es esta con el método geométrico y la fórmula la sustituta con el método geométrico y también se dieron cuenta que tenían un coeficiente de determinación que integraba que estaban los dos métodos eran estrechamente correlacionados entonces las fórmulas sustitutas son mucho más simples en la práctica clínica no hay excusa podemos utilizarlas permite un cálculo rápido del poder mecánico incluso en entornos donde no podemos hacer una ponsa inspiratoria o donde no es posible esto integra no solamente fuera de la unidad de cuidado intensivo lo podemos hacer en los quirófanos en los traslados de los pacientes hay que tener en cuenta que hay varios estudios donde pacientes con ventilación mecánica que están sometidos a periodos de traslados son de esos son los tiempos donde mayor ocurren eventos adversos o digamos que no tenemos tiempo por digamos la gravedad del paciente o realmente porque no hay escasez de personal y digamos que yo estoy haciendo varias funciones salariales cuando estoy administrando anestesia y estoy ventilando el paciente entonces ¿qué hemos hecho de ventilación mecánica de ventilación mecánica protectora? entonces empezamos a envolver todos los conceptos en un periodo de tiempo entonces vemos que desde el 2002 que salió el estudio de Armo empezamos a manejar volúmenes estirales bajos empezamos a manejar volumen presión las presiones pilato bajas por debajo de 30 por debajo de 27 manejamos el concepto de alveolo abierto manejamos PIP empezamos después en el 2015 el concepto de driving pressure y también empezamos posteriormente los conceptos de presión de conducción mucho más baja el menor poder mecánico menor potencia de impulsión y lo último tenemos que manejar menor frecuencia de ciclos de esfuerzos lesivos que es lo que realmente debe crear el mensaje es de suma importancia sensibilizar que una frecuencia respiratoria alta puede ser muy lesivo para el común y eso a veces nosotros lo vemos en pacientes cuando estamos anestesiando se sube el ETCO2 es un ETCO2 que a uno no lo deja cómodo entonces digamos bueno subamos la frecuencia respiratoria pero ya estamos viendo que en el concepto de poder mecánica y energía estamos nosotros posiblemente lesionando ese pulmón ya para ir finalizando este es un artículo del 2019 este me gusta mucho porque simplifican todas las fórmulas este artículo yo lo envié en la invitación vemos que tanto las fórmulas originales las fórmulas simplificadas y las sustitutas están aquí expuestas como de cada componente de la ecuación de movimiento componente resistivo el componente elástico el componente el ácido dinámico el volumen la frecuencia respiratoria y los factores de conversión está en la invitación que yo envié pues han resumido pues todas las todas las todas las fórmulas cuáles son las conclusiones entonces para finalizar que el poder mecánico es la energía del pulmón durante una constante de tiempo que es un minuto teniendo en cuenta la frecuencia respiratoria el ergotrauma representa todo ese daño que se genera en el pulmón debido a la energía que recibe y que el poder mecánico integra todos los factores que pueden generar lesión pulmonar hay que tener en cuenta que el cálculo de poder mecánico por fórmulas sustitutas como lo hemos visto muestran suficiente precisión para poderlas hacer a la cabecera del paciente la conclusión cuál es que son fórmulas que son factibles de hacer si nosotros queremos integrar un modelo de ventilación protectora y la última hay que esperar más estudios esto todavía no es algo que está definido sin embargo pues hay muchos estudios que son experimentales en animales los estudios en humanos pues prácticamente ha sido la gran mayoría de análisis de retrospectivos y el futuro del poder mecánico es que posiblemente el poder mecánico se deba enfocar como una guía para como un modelo de ventilación de ventilación protectora muchas gracias a todos gracias